Desde un tiempo para cabezo a los cristales Como el olor a alcohol que me hacen llorar Que me hacen tumbarme al suelo y no parar ¿Cuánto tiempo va a pasar para olvidar? Yo sé cuánto tiempo llevo hundido aquí Ya no sé ni cómo usar los pies Ya no sé qué es lo que corre por mis venas Todo el cuerpo se me tumba al vestir Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía no es vivo Veo perros que se arrastran a labrar Me acuesto en el suelo y me dan ganas de morder Esa angustia de tener seco el corazón Cuéntame algo que si no voy a enloquecer Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntame tu vida, cuéntame tu vida Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si estoy vivo, si todavía respiro Cuéntame tu vida, cuéntame tu vida, cuéntame tu vida